No hablo de cuentos en esta canción Hablo del poder, de la ambición El sucio verde destruye el hielo milenario Corrompe al mundo dormido en su obsesión Espejo del cielo robado Por manos negras del mal Arrebatan el oro a la tierra En las piedras altas me va a llenar Enanos de moria ya fueron vencidos Dicen los cuentos que despertaré Bestias molestas por la intervención De escudos mercaderes sin corazón Habitaba lo vale Habitaba lo vale Habitaba lo vale Venganza de la tierra contra su favor Venganza de los orígenes contra el capital Habitaba a la tarde y se echaba lenguas Con la defensa del valle y la dignidad Porque sin esperanza para qué esperar Un futuro para disfrutar Porque a los hijos de los hijos Les debemos al menos un porqué luchar ¡Fue la valle!